Las conclusiones del documento, partimos pantalla para decirlo, acusar a Imelda Tumelán Pinto, la actual presidenta de la Junta, bueno, ella cedió ya el cargo, incluso a Aldo Alejandro Vázquez, que también es parte de este grupo que defendía a Odebrecht, que fue ministro de Justicia de Ollanta Humala, financiado por Odebrecht y vinculado a Odebrecht, corrupta hasta el cuello. El vicepresidente de la Junta, Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, Antonio Humberto de las Abarrantes, y también contra Amabilia Zavala, que es María Amabilia Zavala, María Zavala, la comadreja, conocida como la comadreja, Guillermo Turnberry, también miembro de la Junta, y también acusar a Inés Tello de Ñeco, que es miembro de la Junta, y esto se basa en toda la reglamentación, de acuerdo a la Constitución y a la creación de la Junta, de que el Congreso es el único organismo que puede suspender después de haber hecho una investigación, después de haber elaborado un informe, después de haberse aprobado el informe con 14 votos a favor, y luego elevarlo al Pleno, tal y como demanda la ley. No ha sido como ellos querían siempre salir a gritar desde julio del año pasado, porque esto se lleva desde julio, ya ocho meses casi, que iba a ser exprés, que iba a ser inconstitucional, que iba a ser ilegal, que iba a ser un atropello, y toda una serie de campañas que hicieron para desprestigiar más al Congreso de la República y para poder elevarse ellos al cielo. Sí, claro, ellos han recibido aproximadamente 20 veces más tiempo que Patricia Benavides para defenderse. Entonces creo que en términos de lo que pueda significar plazos razonables para ejercer la defensa, lo han tenido. El tema es ahora si hay la fuerza y los votos suficientes a nivel del Congreso para una decisión tan importante como destituirlos e inhabilitarlos hasta por 10 años, como propone el informe. Ahora, ¿quiénes han votado en contra? Porque siempre hay una serie de animales rastreros en el Congreso, porque siempre lo hay, hay en las mejores familias. Por supuesto que tiene que haber ningún poder legislativo. ¿Quiénes votaron en contra? Un poder rodoble de tambores. Por supuesto que tenía que ser Edgar Reymundo, un comunista, defensor de gente relacionada a Sendero, y que también limpió a Dina Boluarte en todo, para que ella no sea inhabilitada por 10 años porque él estaba a cargo del informe. Y él también marchó con ella en la segunda vuelta para darle su apoyo. Es su aliado. Y sabía que el otro señor Castillo, que era una ameba con una banda presidencial, sabía que iba a caer por todas las series de hechos de corrupción y que ella iba a asumir. Eso no era un secreto. Cualquier niño inicial sabía que Castillo no iba a durar por la serie de acciones corruptas, una tras otra, tras otra, tras otra. Edgar Reymundo votó en contra. Susel Paredes. Susel Paredes también votó en contra. Que es la misma gente, defensora a ultranza de Cuestionado Borriti, acusó a Patricia Benavides, una serie de cosas que no eran ciertas. Yo no sé cómo llegó a tal punto de que salga impune, porque eso es una denuncia por deformación. Francis Paredes de Podemos Perú, y José María Balcázar, que ahora está involucrado en este tema también, votó en contra. Y se abstuvo Elizabeth Medina, del bloque de magisterial que antes defendían a Pedro Castillo. Se abstuvo también Alex Paredes, otro sujeto cuestionado en el Parlamento. Y esa es más o menos la figura en la que ellos van tejiendo el apoyo y el otro lado la denuncia contra todo lo que está pasando, porque como usted bien dice, la nave nodriza acá en la Junta Nacional de Justicia.